Una de cal y otra de arena Muerde toda mi luna llena Un día quiere que me quede Otra olvida lo que siente De orilla a orilla, de beso a beso Como un incendio, fuego lento Voy preparando mi naufragia Con este ayudo es mi último trago No me está haciendo bien No soy como antes, me falta hasta el aire Prefiero ser ave de paso Sobrevolar el cielo antes del ocaso Que mendiga el amor Donde no hay corazón Eso no trae nunca buena suerte Prefiero ser ave de paso Sobrevolar el cielo antes del ocaso Que mendiga el amor Donde no hay corazón Eso no trae nunca buena suerte Día y noche sueño tus besos Pero la rabia te quiere lejos Así te ha maniado destrozarme la vida Tan complicado es cuidar por lo que había Ya que sé que me amenaza tu recuerdo Tengo la cura del veneno Porque ahora creo lo que veo Lo que hay por fuera es peor por dentro No me está haciendo bien No soy como antes, me falta hasta el aire Prefiero ser ave de paso Sobrevolar el cielo antes del ocaso Que mendiga el amor Donde no hay corazón Eso no trae nunca buena suerte Prefiero ser ave de paso Sobrevolar el cielo antes del ocaso Que mendiga el amor Donde no hay corazón Eso no trae nunca buena suerte Por mucho que te diga seguirá la herida Por mucho que te explique siempre nos castigas ¿Qué forma de querer es esa? ¿O te marchas o te quedas? Prefiero ser ave de paso Sobrevolar el cielo antes del ocaso Que mendiga el amor Donde no hay corazón Eso no trae nunca buena suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!